¿Qué cosas dañan las arterias? Primero, la sal en la bendita mesa. Viene la sal y usted come y hace esto la sal. Va dañando la arteria, el exceso de sal. Dicen que debemos consumir máximo una cucharadita de sal al día y nosotros consumimos 5 a 10 cucharaditas de sal al día, se dañan las arterias. Y si viene el virus, se agrava el problema. ¿Estamos claros? En otras palabras, bájele a la sal, quite el salero de la mesa, suficiente con la sal que usted utiliza para preparar los alimentos. ¿Qué otra cosa más daña nuestras arterias? El tabaco, de plano el tabaco. Por eso yo digo, los fumadores hoy tienen que estar bien escondiditos en el clóset para que el virus no les afecte. Como alimentos procesados, como las carnes, como los embutidos, dañan completamente las arterias. El tabaco, obviamente, hay que tratar de evitarlo y las personas que son diabéticas, manejar bien su glucosa. ¿Qué otra cosa más daña nuestra es? ¿Qué otra cosa más daño no le afecte? Sí, también hay que tratar de evitarlo. ...?